Bueno, vamos a ver, acabo de enseñar el vídeo ese de este señor en Barajas que persigue con un palo de escoba a una rata y es real, ¿eh? Real, pero no, Iglesias, esto son metáforas, en fin, un poco... Yo veo más sabandija a Errejón que a Pablo Iglesias. Sí, porque es una rata con pajarita. No, cuello en pico. Bueno, pero sobre eso tendremos que hacer, Santi González, una taxonomía del comunista pijo, o sea, que es un biotipo. Nosotros no llegamos a conocer, y además disimulaba, lo llevaba bien, claro, pues a Sartorius, tal, pero en nuestra época no, pues era o trabajadores o clase media. Claro, no era pijo, era un aristócrata. Era del conde de San Luis, casi nada, súper aristócrata. Pero bueno, yo no sé, antes de nada, Cresgenomic, porque va a haber tal necesidad de tener una columna vertebral absolutamente flexible para los tiempos que vienen. Vamos a hablar de medicina regenerativa, ahora que se vuelve otra vez a hablar tanto de la regeneración en la política, porque hoy es un día, Federico, en donde se habla mucho en la prensa de los nuevos líderes políticos, de la nueva política, después de que Iglesias y Rivera hayan desaparecido de la política. Entonces, es interesante, pero bueno, vamos a hablar de Cresgenomic, de la medicina regenerativa celular a base de nuestras células madre. Que además no necesita operación, vamos, porque no hay rechazo, porque son tus propias células madre. Son tus propias células madre, efectivamente. Entonces, ¿cómo vas a rechazar tus propias células madre? No vas a rechazar a tu madre, a tu célula. Después de lo de Rocito, cualquier cosa. Sí, pero eso es una aberración y se demostrará que es un montaje. No hubo tal rechazo. Bueno, ¿para qué se utilizan estas técnicas médicas avanzadas? Estarán preguntando todos los oyentes. Especialmente para lesiones deportivas y también para degeneraciones, ¿no? Y para la columna maldita, las cervicales. La antrosis, la artritis, pero también, por ejemplo, para la medicina estética. Y tiene sentido, lógicamente. Si tú regeneras tu piel, si tú regeneras con tus células madre, pues, lógicamente, todo lo que pueda salir de ahí será mejor, ¿no? Será el origen. Te ríes porque no sabes qué me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Yo estaba a punto de mandar a Cresc, me he quemado con el agua fe. ¿Ah, sí? Pero yo soy de Teruel, o sea. No se ha notado, ¿eh? Yo no me he dado cuenta. No, no, no. Pero yo te veía riendo. Digo, estás a río porque sabe que me he quemado. No, porque, claro, es que estaba hablando del origen de la vida. Estos son los termos. Pasa con los termos. En fin, bueno, las clínicas Cresc tienen sede en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Y un número de teléfono, el 91-445-0004. Bueno, a ver, vamos por temas, porque yo ya me he hartado de hablar, porque me pongo a hablar de los comunistas, estos pijos, sobre todo los pijos, que los odio profundamente. Sí, y esto de, no existe el delito de odio, existe el sentimiento de odio. Por ejemplo, odio a los nazis, odio a los comunistas y odio a los pijos que van de pobres siendo ricos y que acaben con la enseñanza pública. Los niños privilegiados del sistema, y es que, vamos, no los estrangulo. Eso antes se llamaba odio de clase. Exactamente, pero además, es que es así. Que sí, que sí. Hijos de perra, como habéis llegado ya, lo que queréis es que no suba nadie más. Claro. Claro, esa es la historia. Pues hoy hay cuatro referencias en la prensa, si te parece rápidamente, Federico, que hablan precisamente de esa nueva, o que, bueno, vislumbran una nueva etapa política en el horizonte en nuestro país. La Salle, en el diario El País, Ayuso o La Novísima Política, habla de un fenómeno que arranca una segunda etapa de la nueva política que brotó del 15M. Arranca, brotó. Sí, y dice que es una segunda etapa porque no rompe con la anterior, sino que evoluciona. Este pomposo majadero siniestro, que es uno de los grandes idiotas de la historia del PP en el sentido estricto griego del término, idiota, que no hay que confundir con hilota, publicó una tercera en ABC, que era un elogio de la dictadura genocida de Xi Jinping, como yo no he visto en su obscenidad y en su condición rastrera, este. Que era el, no sé qué, el director general de José Ignacio Verde. Sí, efectivamente. Por cierto, cuya asesora, una de cuyas asesoras, es Mario Laurrea, la que hace esas cosas también estalinistas en el Pasquín del 15M. Sin embargo, la Salle, que es una ensalada mental imposible, a mí una vez me invitó a una especie de seminario que era sobre estética y liberalismo. Y yo decía, oiga, pues que la estética, que es un código y el liberalismo, casan mal. Entonces decía, hombre, sí, vamos a ver, Hugo Boss cuando diseña los uniformes de las SS, estéticamente son irreprochables. Pero muy levelales. Bueno, Lucía Méndez sí que se centra sobre todo en... A mí lo que más me gustó de Lucía Méndez es que ayer publicaron una cosa y yo, recuerda que él es mortal, leo. Digo, hombre, por fin Lucía hace autocrítica. Pero no, resulta que todos son mortales menos ella. No, pero es verdad que ella habla del proceso de Rivera y del proceso de Iglesias en paralelo. Dice que son dos carreras que tienen muchos paralelismos. Dice que no la vieron venir, aunque había desde luego señales claras de que no iban por el buen camino. Ni tampoco los que estaban a su alrededor se lo hicieron ver o no les hicieron caso. Eso pasa siempre. Y eso, por ejemplo, es lo que le ha pasado a los dos, a Rivera, dice ella, y a Pablo Iglesias, y lo que le podría estar pasando, por cierto, a Inés Arrimadas. Y lo que le pasó a Felipe, y lo que le pasó a Aznar, y lo que le pasó a Rajoy, y lo que le pasa a todo el que manda. Luis Ventoso en ABC exactamente lo mismo. Dice que nada sienta mejor a los partidos vendedores de Crecepelo que divagar instalados en la expectativa y el eslogan. Y es verdad, la nueva política al final, lo hablábamos mucho con Ciudadanos, que eran todos guapos, eran todos limpios, eran todos aseados. Y al final eran todos ahuados. Dice que cuando les toca aterrizar en la realidad, pasar de los sofismas a dar trigo, comienzan los problemas. Y en la misma línea, por cierto, también la subdirectora de La Vanguardia, Lola García, nuevo tiempo político, que ilustra además hoy su columna con esa imagen, ¿os acordáis? Entrevistados por Évole en el 15 Iglesias y Rivera en Cataluña, en Barcelona. ¿En la taberna? Efectivamente, en una taberna. Bueno, y la portada, y no me ha parecido la fotografía de portada de La Vanguardia, para Inés Arrimadas, precisamente, Ciudadanos se propone relanzar su proyecto. Eso va con recochineo. Claro. Eres el primer chiste, el primer rasgo de humor que veo en La Vanguardia en los últimos 20 años. Están desesperados. Ayer en RACU, un redactor de La Vanguardia, explicó la victoria de Ayuso, diciendo que los madrileños somos unos amnésicos, que habíamos olvidado el exterminio de los, dijo tal cual, el exterminio de los ancianos de la residencia. ¿El exterminio? Que dependían de Pablo Iglesias, las residencias. Que ese era el secreto del triunfo de... Bueno, algo parecido, decía ayer Maite Rico, Carmen Calvo. Yo... Aquella curia le saltó al cuello, por cierto. Es muy significativo. Bueno, sí, porque se ha destacado lo de la comparación con el nazismo, que detrás de la libertad a veces ha podido llevar la bandera del fascismo y todo eso. No, no, y que el fascismo, como dice, porque se empeña en no hablar español, es fascismo. Yo he oído hablar a Felipe González y hablo un español perfecto. Es un grandísimo orador. Yo he oído a Juan Ramón Jiménez, a García Lorca, a Rafael Alberti, todos los grandes escritores y grandísimos poetas andaluces han hablado un perfecto español. A veces, pues, Alisande con ligero acento de Málaga. No, es igual. Lorca con Granada, pues, como yo tengo acento, de esa parte de Teruel, que en realidad es como si fuéramos de La Rioja y hablamos como los de Navarra, muy raro. O sea... Pero claro, pero vamos a ver, hablar español es lo primero que se le tiene que pedir a un diputado. La cascarriosa, que es como una homahita sin gracia, tal, y está. Ahora, el focismo, detrás de esas banderas está el exterminio de Árviz. Pero no solo eso, es que luego cuando dijo que es que los socialistas, eso, hacer una campaña discutiendo sobre berberechos y sobre tal... cervezas, cervezas, que queso, que... Cañas, cañas. Cañas, decía cañas, berberechos y ex. Bueno, que si los votantes de Madrid entran en eso, pues bueno, o sea, ha habido desde, por parte de toda la izquierda, ya no solamente que lo haga Monedero en Twitter, pues se explica perfectamente, pero los insultos que están llegando, déjate ya desde Podemos, porque en la misma noche electoral, Pablo Iglesias dijo, bueno, sí, claro, en las ciudades del sur nos han dado la espalda y han hecho entrar a la derecha trumpistas, o sea, la culpa la tienen los votantes. Eso, Pablo Iglesias, la Mónica García diciendo que había triunfado, como le decía, el modelo depredador de lo público, que es una desgracia. Ahora, Carmen Calvo, una vicepresidenta del gobierno diciendo semejantes barbaridades, que demuestra, primero, la baja calidad moral que tiene la izquierda en este país, esta izquierda, demuestra en que ha acabado el PSOE, que era ya el Partido Socialdemócrata desaparecido, cuando tiene a esta señora como estandarte o a la propia lastra, y demuestra lo malos perdedores que son. O sea, yo no recuerdo una reacción tan unánime y tan visceral en contra, insultando a los votantes, demuestra que es que o no han entendido nada, o sea, son idiotas o se lo hacen. No, no, pero es que está en sus... Santi González, recordará perfectamente, y usted Federico también, claro, aquel poema de Bertolt Brecht, cuando los enfrentamientos en Alemania, en Berlín, en los años 50, en Berlín Este, claro, en la zona rusa. La primera rebelión anticomunista que es en Berlín. Sí, en Berlín, y entonces le escribe un poema diciendo que, bueno, tal y como está la situación, parece ser que habría que cambiar al gobierno, y él le dice, bueno, también se puede cambiar al pueblo. Que es lo que hizo Honecker, doctor Dineris Causa, por la Universidad de Madrid, de Santi González. ¿Cómo ves tú esta evolución? Esto ya no son lágrimas socialdemócratas. Esto es, como diría, como decía Monedero cuando murió Chávez, ya, me corre un orinoco, no sé si dijo orinoco o orimoco. No, fue antes de morir, fue antes de morir, sí. Un orinoco me recorre en los ojos. Pero cuando decía, yo creo que sería más bien orimoco, porque este es muy llorica, este es muy llorón. Sí, pues mira, yo creo que eso que estabais comentando de Carmen Calvo, lo del fascismo, es que eso se lo ha copiado a Tardá, que es el que tiene la patente. O sea, fue el primero que... El antropoide, el que se encadenaba, ¿te acuerdas, Rosana, que se encadenaba a la cope? Claro que me acuerdo, sí. Que a la cadena del odio decía, el golpista a Tardá, y era un antropoide, se encadenó. Y ahí estábamos arriba. Ahí estábamos arriba y abajo pegando gritos, pero eran todo periodistas de la vanguardia y tal, y tal, escoria, verdadera escoria. Y a la pena, es que claro, como aquello era tan complicado, no teníamos un cubo de agua para echárselo, que es lo que le pese a cabo en el Parlamento Europeo. Bueno, pues mira, antes, después de lo que has dicho a las ocho, he aprovechado el rato que tardábamos en entrar en tertulia, haciendo una recopilación así de memoria de las tonterías de Carmen Calvo. Y me han salido quince, pero quince muy notables, ¿eh? Dinos alguna, aunque mañana volvamos. Estaba aquella de estamos hablando de dinero público, que como todo el mundo sabe, no es de nadie. Es hora de que la UNESCO legisle para todos los planetas. Hace más un concierto de rock por el español que el Instituto Cervantes. Luego le atribuyó a Leonardo da Vinci una cita de Víctor Hugo. Yo, dijo, que he sido cocinera antes que fraila. Y en la misma frase añadió, digo que hay que ser muy tomista y meter el dedo en la llaga. Ahí es nada confundir a Tomás el Gemelo, uno de los apóstoles de Jesús, siglo I, con Tomás de Aquino, que es a lo que se refiere el adjetivo tomista. Siglo XIII, me parece. ¿Y dijo el dedo en la llaga o el dedo en el ojo? Porque con esta nunca se sabe. Bueno, ¿qué es el ojo más que una llaga húmeda? Es verdad, es verdad, una llaga que ve... Eso es, y por la que corre el orinoco, o sea, que fíjate si es húmeda. Y aquella famosa que has citado tú en la réplica al senador Van Halen, cuando dijo lo de... usaba como ritornelo la expresión, pero tal, Carmen Calvo Dixit. Dice, mire, señoría, usted será para mí siempre el senador Van Halen, ni Dixit ni Pixi. Que es mundial. A mí me le falta el respeto. Sí, sí, por decir Dixit. Claro, ya entendió lo que entendió la pobrecita. Pero bueno, esos son, claro... Oye, esta tía es la que dirige la memoria democrática. Esta es la que perpetra esa ley, que nos dice lo que tenemos que pensar sobre el pasado de España. O sea, está tarada. Lo de ayer ya tiene un nivel de abyección que no es admisible. Sí, no es solo tontería, es también villanía. Sí, es una miserable. O sea, eso demuestra lo poco que les importa a las víctimas del nazismo. Además, hubieran querido a Narsu y que están en una terraza de Madrid. Bueno, se entiende de todas formas viendo los datos. Continuamos teniendo el detalle de lo que fue la elección del martes. Hoy, por ejemplo, La Razón habla de un bandazo en Moncloa tras el golpe. Nos presentan un nuevo Sánchez. O sea, veremos a ver qué es lo que nos encontramos a partir de ahora. Ayer Isabel Díaz Ayuso dijo, yo voy a estar muy atenta porque me volverán otra vez a atender una trampa. Y ese puede ser un nuevo Sánchez envuelto a lo mejor en una bandera nacional estupenda. No, no, porque el caso es que, por ejemplo, un dato. Ayuso se ha hecho con 430.000 votos nuevos de Ciudadanos, 89.000 del Partido Socialista. Hoy la portada del país, el titular de portada, el PP, creció por igual en zonas de rentas altas, medias y bajas. La candidata de Ayuso fue la más votada en el 95% de las secciones censales de la Comunidad de Madrid. El 95%. Hay que decir que ese periódico, ese panfleto asqueroso, viene diciendo que es, era, hacía Ayuso, el discurso para las rentas altas. Y además que confinaba a los pobres, que eso lo han venido diciendo, no es que lo haya dicho Monedero y tal, eso lo ha dicho el país. El país lo ha dicho. Ese panfleto que paga el IBEX 35 y que debería darles vergüenza a las empresas cotizadas para pagar esa basura totalitaria. Los números, hay que ponerlos en contexto, yo creo. Es decir, cuando Esperanza Aguirre, creo que en el 2007, saca un 54,3% de los votos, que no es la misma situación, evidentemente, pero es una victoria aplastante. Sí. Aplastante. Todo lo que llamaban el cinturón rojo ya dejó de existir. El alcalde de Getafe era del PP, el alcalde de Leganés era del PP, el alcalde de Móstoles era del PP, el alcalde de Alcala era del PP. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Ella ha recuperado a sus votantes. El PP, o sea, la gente en Madrid siempre ha votado a la derecha. Cuando está polarizada es cuando más vota a la derecha. En eso se equivocan desde el principio. La polarización en Madrid favorece a la derecha. Siempre. Desde Esperanza Aguirre. Siempre. Bueno, siempre que ha habido un proyecto de gestión. Exactamente. Porque yo recuerdo cuando yo llegué a Madrid que me asombraba que Juanito Barranco saliera al alcalde. Juanito Precipicio, como le llamaba. Eso pasó. Pero pasó. Hubo un momento en que el partido presentaba a cualquiera el PSOE en principios de los 80 y ganaba. Pero aún así a Tierno le costó. Cuando tenía enfrente al papá de Lilith. A Tierno lo dice al alcalde. Yo me acuerdo en el 82, 83. Y cuando la derecha gestiona. Es decir, ¿por qué después alguien empieza a arreglar el tráfico en Madrid? No, yo recuerdo. Y eso le dan una mayoría absoluta. Quiere decir que lo que ha pasado ahora es que mucha gente que había votado al PP de repente ha tenido una razón para volver a votar. Sin más, ya ha vuelto a votar. No, pero yo es que yo creo que aquí, porque yo recuerdo, cuando empieza la recuperación, el voto en la derecha, empieza cuando es teniente de alcalde Álvarez del Manzano. Bueno, el alcalde es Rodríguez Agún, que está ya enfermo y dura apenas dos años, no llega a dos años. Y la concejala de Medio Ambiente es Esperanza Aguirre, que es cuando empieza la creación de las seis grandes zonas verdes y Madrid se va convirtiendo en la primera zona verde. En todo el sur, los parques del sur. Es decir, en la gestión es como el PP que le cede la alcaldía al CDS por dos años. Bueno, pobre Agustín, no llegó a vivir los dos años completos. Y luego llega un gran gestor, como fue Álvarez de Manzano, que nunca sé, nunca sabré y nunca confesará a Aznar, porque lo quitó. Cuando tienes un tío que ha ganado tres veces por mayoría absoluta, que había acariciado las cabezas de todos los niños de Madrid. No había una esquina que no tuviera una cosa en homenaje a Lina Morgana Mingote o a la Violetera. Que es lo que gusta en Madrid, o sea, no vas a hacer un homenaje y tal. Había algunos errores, la plaza Dalí, a Defesio. Y la estética no era su fuerte. No, no, pero a mí la parte hortera me da igual. A mí eso que es lo mismo... A mí no me da igual. No, no, perdón, no. Yo me refiero... Hay estéticas que no molestan. Por ejemplo, yo veo Goya. Si salimos de aquí vemos... Resulta que el Goya, de este escultor tan guapo, no me acuerdo cómo se llama, es idéntico al don Juan de Borbón del Campo de las Naciones. Porque siempre hace lo mismo. Pero queda bien. Y si hacen que yo eche en falta una buena escultura de Mingote, pues sé que hará ese y tal. Pero no molesta. Ah, no, no. No, no, a mí lo que me molesta son las plazas duras donde los niños se descalabraban. Ochoa, señor. Ochoa. Ochoa, bueno. No, si yo me acordaba. Pero en estas elecciones es importante que la gestión ha ganado a todo este relato falsario que quería imponer la izquierda. La gestión ha ganado. Bueno, es que hemos vivido dos años horrorosos y una persona, la única, del PP, esto no es el PP, porque Mañueco no le ha hecho, no lo ha hecho, Bonilla no lo ha hecho, López Miras no lo ha hecho, Feijó no lo ha hecho, al contrario. Los mismos que apuñalaron a Cayetana han apuñalado a Ayuso. Lo que pasa es que a ella le ha dado igual y ha seguido al trantrán, al trantrán, quiso disolver en junio del año pasado. Tenía el informe hecho. Hoy aparece una referencia, un artículo, está, es lamentablemente breve, pero muy bueno, en el mundo. En el mundo, perdón, sí. En el mundo. Los 54 días que... Me produce una, me afecta la cornea y no lo puedo leer. Solo resúmenes ajenos. Pero hay, en junio, y yo recuerdo porque escribí el domingo, como escribo en Libertad Digital siempre, diciendo, hay que convocar elecciones ya. Es evidente lo de que Ciudadanos iba a traicionar, por lo menos en Madrid era seguro. Y luego Inés coge ese proyecto que era el de aguado y lo hace para toda España y se pega en el gran trompazo. Pero en ese momento, si Pablo Casado hubiera sido algo así como el presidente del PP, convoca elecciones, que también lo pedimos aquí, en toda España, en las cuatro autonomías. En Castilla y León, en Murcia, en Madrid y en Andalucía. Dice, bueno, Ciudadanos ha traicionado, no es un partido fiable, es evidente, se ha pasado al PSOE, no tenemos, por lo tanto, un aliado en ninguna de estas comunidades, convocamos elecciones y que hable el pueblo. Eso hubiera sido lo propio de un partido nacional. O dice, es puro PP, no. Lo puro PP es la pura cobardía. Convocó esta mujer porque se empeñó y por media hora, que si no, ni aún así. Lo quiso hacer en junio del año anterior, que había sido junio del año pasado. Y lo convocó este porque no se atrevían. La prueba de que no se atrevían es que no convocaron en Murcia. Y lo sabían porque no era, el candidato no podía ser López Miras, que es el amigo de Teodoro. En ese reportaje que... Por la cobardía patológica. En ese reportaje que dices del Mundo, que lo firma Javier Rodríguez, hay una secuencia buenísima, ¿no? Que es cuando ella necesita tiempo porque ha hecho la consulta al secretario de Podemos convocar elecciones en martes. Y todavía está esperando la respuesta. Y manda al chat de sus consejeros, al chat que comparte con sus consejeros, el mensaje. Necesito que saquéis temas de conversación con los consejeros de Ciudadanos. Para ganar tiempo. Y de repente se dice, y de por ahí se escucha, ¿y el centro de salud ese del pueblo de no sé qué? ¿Cómo va? Y vienen a sacarte más. Porque eso es un momento extraordinario que yo se lo recordaba antes del plebiscito. Porque esto ha sido un plebiscito a favor de Díaz Ayuso. Por ejemplo, Almeida, cuando le pregunto, vamos a ver, alcalde, sinceramente, ¿a usted le dijo la presidenta que iba a convocar elecciones? Dice, no, e hizo muy bien. Porque estas cosas se saben, no se sabe cómo, pero siempre se filtra. Almeida se va ayer muy incómodo cuando le dicen en Génova que diga que eso de Vox, nada. No, pero sobre todo es que Almeida... Tienen un punto negro. Quiero decir que justamente la victoria de Ayuso y su gestión, pues es de alguna manera una enmienda a lo que ha venido proponiendo Casado. Total. Justamente, ahora hay, sobre Vox, ahí el PP pasa de puntillas porque no tiene... No pasa, se opone. No sabe cómo rehacer el camino. Es muy fácil, si es que en la entrevista tempranera que le dio a usted, estuvo lucidísima. Si ella no puso ningún problema, yo tengo mucho voto prestado. Hay mucho voto prestado y en efecto... Todo el voto, si es... Ella está claro, el problema lo tiene Génova. Claro, claro. El resultado de Vox, lo que quieran minusvalar, es extraordinario. Extraordinario. Aguanta el tirón y asumir uno. Pero fíjate, eso no lo están viendo ni siquiera en Vox. A mí me asombra que Vox no esté dando saltos en el aire. Lo normal hubiera sido desaparecer como ciudadano. Han demostrado, han hecho una gran campaña, han aguantado y han hasta mejorado. Con el huracán Ayuso, mejorar en la derecha, si parece imposible. En las zonas que ellos se habían planteado como objetivo, están por encima del 8, del 9, del 10 y del 12%. Eso en unas generales, es el 15. En las zonas del oeste, están en el 18, en Las Rozas, en Pozuelo, el 18 y el 19. En Vallecas están en el 8%. No, no, si es que es... En el Valle de Salamanca en el 14. En fin. Y ahora es el momento de crear una alternativa. Una alternativa de derechas. Entonces, es un poco lo que Arcadi sugiere hoy. Arcadi, lo que pasa es que Arcadi, que está bien porque dice lo que nos criticaba, los que lo decíamos esto desde el principio, incluso habla bien de ese discurso abyecto, que es lo más abyecto que ha hecho en su vida Pablo Casado, pero que ahora él no recuerda así. Yo recuerdo porque lo vimos aquí en directo y estaba Luis Herrero, donde está ahora Maite Rico. Me miraba, se echaba las manos a la cabeza. Cuando dice que ha pisoteado la sangre de las víctimas de la ETA. Eso, dice Arcadi, discurso que hubiera podido hacer yo, no él. No, no, tú tampoco hubieras hecho ese discurso, Arcadi, que tú eres persona. Eso es de un mal bicho, de un bichejo y de un traidor. Y esas cosas, a lo mejor, políticamente, bueno, lo que hizo Santiago Abascal al día siguiente, que fue aquí, estaba hecho trizas, pero dijo, puede estar tranquilo el votante de la derecha, que nosotros no vamos a cambiar, no vamos a liquidar Madrid. Que es, en el fondo, lo que quería Génova. Porque se nos ha olvidado, y esto seguro es Santiago González, que tiene una memoria de elefante, que hace apenas un mes estaba pidiendo casado siete años delante de Aznar. No basta, necesito siete años. Dijo, Aznar necesitó siete años. Yo necesito, es decir, yo quiero perder estas elecciones y ser el candidato en las siguientes cuatro años después. Para ser como Aznar. Claro, pero hombre, pero hombre. Y ahora dice, es puro PP, no hombre, el puro PP es el que daba por perdidas todas las elecciones. Bueno, pues Federico, tenemos que recomendar el Colacel. Hoy, ¿a quién se lo mandamos? Pues, eh... ¿La podemos mandar a Andalucía? Oye, que ahí tienen una montada importante, interesante. ¿Sabes la que...? Ayer Marín estuvo fantástico. Sí. Dijo que todo va bien, todo va bien, todo está estupendo, tal, pero todo el mundo sabe que no. Se lo vamos a mandar, que yo creo que es la clave de esto, a la presidenta de las Cortes de Andalucía. Ah, bueno, mira. Que es muy buena, es de Ciudadanos. Yo creo que es eso, ese es el tipo, o sea, no estas cosas del Lobo Herbías, sino los que realmente han demostrado que valen, que son los que pueden decantar si hay elecciones o no hay elecciones. Bueno, no sé si está en la lista de Herbías, pero bueno, se lo vamos a mandar, sí, a la presidenta de la Cámara Andaluza. En la de Bendodo seguro que está, porque es muy buena. Sí, vamos a enviárselo. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo del nombre, vamos a... Bueno, es igual, la señora presidenta. La señora presidenta de la Cámara Andaluza. Tiene un nombre como catalán, me parece, algo, no me acuerdo. Bueno, es que en Andalucía hay muchos catalanes, pese a eso, ese mito de que no les dejaban comerciar con las indias. Bueno, no sé si les dejaban, pero que comerciaban, que comerciaban, vaya, sí, comerciaban. Comerciaban, comerciaban. Bueno, pues ya saben. Marta Bosquet. Marta Bosquet, sí, Marta Bosquet. ¿Es que es Bosquet? Pues sí, probablemente. Es un apellido del Pirineo Aragonés. De la Franja. No, no, no. Bosquet, Bosquet es de... Oscense puro, de Monzón. Pues escuchamos. La Templaria. Escuchamos si quieres los consejos que nos trae, como siempre. A ver, Lucía Prieto. Buenos días. Bueno, es verdad, el paso de los años nos aporta experiencia, nos da seguridad, pero también nos osida, nos arruga, en definitiva, nos envejece. Por eso es importante que entendamos el proceso de envejecimiento para adelantarnos a él, prevenir algunos síntomas naturales del paso del tiempo. Y esto pasa por conocer mejor qué es y cómo funciona el colágeno. Se trata de la proteína más extendida en nuestro organismo, en la piel, por supuesto, pero ojo, también en los órganos vitales. Podríamos decir que es el tejido que sostiene lo que somos y su producción, y esto es lo importante, empieza a caer a partir de los 30. Por eso es necesaria la suplementación que nos ayuda a reforzar los mecanismos endógenos propios de producción de colágeno. ¿Cómo podemos seguir fabricando el mismo colágeno? Atentos, cola, cel, anti, oeste mundo natural nos aporta petidos marinos, potentes antioxidantes y, sobre todo, la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. ¿El resultado? Pues lucimos más jóvenes al frenar ese estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre no sobra para conseguir lo que otros necesitan, hasta con tres tomas. Compruebenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 91446000, pregunten a su farmacéutico o dietista. Si lo prefieren, consulten en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Ayer estuve en una promoción de Caledonia. ¿En cuál estuviste? En Los Altos del Hipódromo. ¿Y qué tal en Aravaca? Yo no tengo palabras. No tengo palabras. O sea, es una cosa... Extraordinaria. Se nota el sello del estudio... ¿Tú te acuerdas de aquellos, por ejemplo, el chalé que le había hecho Joaquín Torres, que le había diseñado a Felipe González y tal? Sí, sí, sí. Bueno, pues en bueno. O sea, es material de una calidad... Bueno, yo tengo muy presente el de Zapatero en Famara, en Lanzarote, que me recuerda un poco a la promoción que tiene Caledonian en Málaga. No. Pero no, pero esto es otro nivel. Lo de aquí, de verdad, que es una cosa... Yo qué pasa es que yo he nacido en un pueblo y no voy a cambiar. Yo lo que quiero es una casa con gruesas paredes, donde las ventanas sean lo justito y se puedan cerrar bien. Pero esto es diferente. Porque nieva afuera. Claro, yo no he nacido para vivir al aire y tal. Caledonian es el estilo del estudio de arquitectura MK27, del famosísimo arquitecto brasileño Marcio Kogan, que hace... Que trabaja, que trabaja... De la sencillez. Que trabaja con ellos. Claro, es el... Pero es que había unos paisajistas haciendo la piscina exterior al lado de la sauna interior. Sí, sí. Sauna que tenía, pues más o menos, pues era casi como la sala de trofeos del Bernabéu. O sea, una cosa interminable. Bueno, ahí recuperas un poco el concepto irlandés del lago y la sauna, de me voy a la sauna y luego me tiro al lago, pero en estilo... No, no, pero yo creí que había visto... Pero, por ejemplo, dice este bloque de mármol que lo hemos traído de Singapur, de 8 metros, un bloque. Es el tipo de arquitectura que se ve en Cusco. Tú vas en Cusco y dices, ¿cómo es posible que estos tíos hace 3.000 años consiguieran edificar con 12 puntos de contacto cada piedra, cada peñasco? Y que no hiciera falta argamasa, que va directamente por el peso y tal. Pues es así, o sea, allí no hace falta silicona. Es una maravilla. No hay silicona, no es posible, no hay nada que pegar. Todo está hecho de un bloque. Además, bueno, tú lo has dicho, ¿no? El paisaje es la clave, esas líneas rectas, la sencillez en el estilo arquitectónico de las casas de Marte O'Cobar. Hay un cielo voladizo sin columna de 8 metros. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, pues Caledonia en punto es, está la promoción de Aravaca, pero hay otras, como hemos dicho, en Málaga, también en una zona de Madrid que a mí me encanta. Es el Soho madrileño, la zona cercana a Pradillo, Alfonso XIII, bueno, en concreto en Javier Ferrero, en la calle Javier Ferrero, es otro estilo, otro concepto diferente. Pero bueno, en Caledonia en punto es, Federico. Sí, señor, que lo vean, que lo vean y luego a ver si a alguien les cierra la boca, porque los normales, como no sean muy, muy de pueblo y muy, muy de monte, a alguien les tendrá que... así. Bueno, el tiempo es muy sencillo de comentar, en Madrid sigue un tiempo esplendoroso y ya nos vamos a 25 grados de máxima. Es todo maiteca, así para tomar el sol. Yo, me da a mí que a ti te gusta tomar el sol. Me gustaba, ya no tanto. Ahora no tanto. Ahora ya con la edad salen manchas. Para proteger, claro, es que esta coquetería, Dios mío de mi vida. En fin, Santi, yo sé que tú también estás en ese estado de coquetería, que claro, ya poco sol, porque luego las manchas delatan. Hombre, hay que cuidarse, naturalmente. Bueno, pues no hay problema, porque Isabel González tiene la lista de todas las casas, todas las técnicas, todos los enjuagues, ungüentos, cremas, etcétera, y serums que se han hecho últimamente para no manchar, desmanchar, etcétera. O sea, esto está previsto. Bueno, en la máxima, esto ya es calor, 31 grados en Sevilla y Córdoba, con la humedad, bien, calor. Y la mínima ahí está, Soria, muy bien, 4 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte. Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás. A los que en cada nuevo día ven una oportunidad. A los que no pierden el ánimo y avanzan. A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo. A los que nunca, nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Es la mañana, es radio. Bueno, es el momento de empezar a ver qué acciones compramos, qué empresas nos fusionamos, a dónde vamos, por lo menos en Madrid, que al fin y al cabo es el motor económico de España, sin excluir esa parte andaluza de Málaga, Sevilla, en marco de Jerez, que después de Madrid es lo que está funcionando. Desde luego que sí, Federico. Pero para hacerlo ya sabes que lo primero que tenemos que hacer es entrar en libre mercado, abrir la herramienta de InfoCif e informarnos correctamente y completamente sobre los datos de las empresas en las que estemos interesados. Ahí, en esa herramienta de InfoCif en libre mercado, tenemos al alcance toda esa información y también los informes de riesgos o de impagos que nos dan la letra pequeña de todas las compañías en las que queramos invertir o en la que queramos hacer una operación corporativa. ¿Que queremos finalmente hacerla? Bueno, pues detrás está GEDESCO que nos ofrece financiación. Bueno, pues es el momento que nos digas qué pasó ayer en la bolsa. Bueno, pues subidón importante, tan importante, Federico, que te puedo contar que a esta hora el IBEX acaba de superar los 9.000 puntos. Era una resistencia que, valga la redundancia, se le resistía últimamente y que acaba de conseguir superarla. Se está anotando un 0,44% después de subir más de un punto y medio ayer y, como te digo, está en 9.009 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. También con publicación de resultados importantes, los de CaixaBank, entre otros, después de su fusión con Bankia y que van a animar sin duda al parque. Vamos a ver si mantiene este pulso alcista hasta final de semana o si esta euforia termina en recogida de beneficios. Os comentaba antes que hoy el Partido Socialista reúne a su ejecutiva, va a abordar las elecciones en Madrid, pero también las primarias en Andalucía. Bueno, que hay una pieza muy buena de Pedro de Tena que ha dicho Susana, esta es la mía, a por ellas. Porque ha convocado antes ella a la regional, a la dirección regional del partido, antes de que se convoque esta tarde, se reunirá la ejecutiva para adelantarse. Sí, pero eso significa ganar seis meses. Claro, todo parece indicar que va a estar entre espadas el actual alcalde de Sevilla, que es el candidato de Ferraz, que dijo sí a Ferraz, y Susana, que veremos a ver qué es lo que sucede. Entre tanto, ayer, Federico, Moreno Bonilla volvió otra vez a decir que él no va a adelantar las elecciones. Bueno, espero que sea como la presidenta, que estuvo hasta el último minuto incluyendo el Consejo de Gobierno sin decir ni pío. Eso es fantástico, eso de estar aguantando, porque me falta todavía un dato puramente legal y aguantando. Y el tonto de Aguador seguro que pidió la palabra dos veces, y la otra aguantando, aguantando hasta que le llega el papel. Se puede hacer. Queridos amigos, ha sido estupenda esta experiencia, me despido de vosotros, disuelvo y vamos a elecciones. Si tú eres Moreno Bonilla, ¿qué explicación das a tus ciudadanos, a tus votantes del adelanto electoral a día de hoy? Pues este gobierno, te lo voy a decir tal como lo haría yo, si fuera Moreno Bonilla. No voy a poner acento de Málaga, que no lo domino mucho. Él tampoco. Andalucía, este gobierno que durante dos años está teniendo una ejecutoria extraordinaria, que ha cambiado la línea de pobreza en que nos mantenían. Andalucía, después de Madrid, ya es la que crea, a veces la que por delante de Madrid, más empleo de España. Ya no creamos paro. Tenemos una sanidad pública digna del nombre de sanidad, no solo de pública. Estamos mejorando en todos los ámbitos. La gestión es limpia y presupuestos, aquí no se roba ya. Y este gobierno está basado en dos partidos. El Partido Popular y el Partido de los Ciudadanos, con el apoyo de Vox. Todo el mundo sabe lo que ha sucedido con Ciudadanos y con el Partido Popular. Es decir, Ciudadanos se ha revelado, no el Ciudadanos de Andalucía, pero como partido que ha desaparecido en Madrid, que ha desaparecido prácticamente ya en Cataluña. Y por lo tanto, lo que se votó aquí es evidente que ya no representa el sentir popular. Y nosotros no somos políticos que se aferran al cargo por tirar un año más en el cargo. O sea, nosotros dependemos siempre de la voluntad popular. Y como en el Partido Socialista andan enredando con sus cosas, ya no sabemos cuántos partidos comunistas hay. En el Parlamento a Teresa Rodríguez casi la quieren meter en la cárcel. Es decir, el lío, el caos que hay en la política andaluza es casi bochornoso. Vamos a hacer lo que estamos haciendo, que es sanear la vida pública en Andalucía y apelar al pueblo. Y lo que pedimos es que el pueblo nos aclare quién quiere que gobierne Andalucía con tiempo por delante. Yo más lo puedo hacer. Y entonces detrás de Canal Sur, pues salen los morancos y dicen, tiene razón, presidente. Pero le falta ofrecer a los ciudadanos que vayan a sus listas. No, no, eso lo hace Bendodo. Yo he hecho el paripé. No, pero es verdad, yo entiendo que él, que además tiene las encuestas a favor. Pero ahora lo tiene a favor. Igual que en junio del año pasado lo tenía a favor Ayuso y hubiera salido este resultado más o menos. No lo sé, yo a lo mejor ha sido justo el momento, era ahora. Sí, pero es que es por necesidad. Oye, es que bastan cuatro de ciudadanos y hay 19, bastan cuatro para una moción de censura. En Andalucía. En Andalucía. Oye, de 19, cuatro, ¿no ha de haber entre 19 virtuosos cuatro pecadores? Sí, después de lo de Madrid habrá cundido al par. ¿Qué? Pero ¿cómo no? Dice Marín, no hay problema. La prueba de que hay problema. Marín nunca se ha enterado de los problemas. O sea que, en fin, no sé. Bueno, pues hoy conoceremos qué es lo que va a suceder en el Partido Socialista. Ahora me he leído, perdón, solo una cosa. Me he leído el texto, hay que leérselo, el texto de Pedro de Tena, de lo que dicen los reglamentos. Y los reglamentos dicen una cosa y la contraria. Dicen que no se puede ya, una vez que Susana Díaz ha convocado, no se puede convocar en seis meses. Pero también dicen que la dirección federal, es decir, la banda de Ferraz, que podría convocar en un caso excepcional. Y claro, ¿qué es excepcional? Pues lo que Sánchez considera excepcional. Con lo cual, ahí hay un conflicto legal. Claro, claro. Aparte de político hay un conflicto legal que ha planteado hábilmente Susana Díaz, que es una barricada legal. En fin, un follón. Yo convocaba. Pero en fin, vamos a hacer una pausa. Oye, Nuguela Ánsulé, ¿sabes que tiene una línea nueva silver? Ah, no lo sabía. Pues sí, esto es para la cana, para que no parezca asquerosa y amarillenta y tal, o sea, como el alma de rejón. ¡Jo, Federico! Sino una cosa silver, plateada, es decir, que hay cana, cana blanca, bonita, limpia y tal. Y luego está esa cana, pues viejuna, amarillenta, pues un poco vejuna, de oveja muesa, mal, mal, mal. Es que claro, como yo me acuerdo de la melena de mi abuela Goya, que blanca, extraordinaria. Porque era un pelo sano, pero la clave es fortalecer ese pelo. Y no sabía que había esa cana amarilla. Pues sí, señor, hay una cana que es de, el pelo se empobrece, y la cana que parece así muy dura, en realidad es frágil, es lacia. Y hay un champú especial de Nuguela que se llama silver. Hay un champú especial que se llama silver, que está hecho precisamente para la cana y para el pelo canoso. Canoso. Oye, que te quede bien el pelo canoso, sobre todo a una mujer, y que no te envejezca, hay que ser muy especial, ¿eh? Primero hay que ser muy guapa. Y luego, además, hay que tener un pelo... En el hombre es distinto. Tienes que ser francés. Porque, mira, estamos viendo a Tomás, que tiene ese mechón así maravilloso. Parece Henry Levy, ¿verdad? Sí. Mucho mejor. Perdona, me gustaría. Perdona, mucho mejor. No, no, digo en rico y en golfo. Mucho mejor que Henry Levy, mucho mejor. Sí, sí. Para nosotros, sí, sí. Casi como Arcadi. Se lleva también. No, 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 mejor que Arcadi también. Bien, bien, no, aquí está muy bien, hay que cuidar la cantera, hombre. Sí, sí, hombre, por supuesto. Además que al fútbol en Madrid no nos queda otra solución. Estamos muy juveniles. El clásico, el de toda la vida, que es el champú anticaída, Federico. Así que, bueno, si su problema es de caída de cabello, pues el clásico de Nuguel Ansule de toda la vida. Vamos a saludar a la farmacia Pérez Pérez. Qué bien. De Lourdes Pérez Pérez. Muy bien. En la calle, aquí, lo número 2, en Pozono de Alarco. Sí, señor. Como diría Luis del Pino, sin complejos. Claro. Claro. Ahí tienen todos los productos de Nuguel Ansule. Aquí Jiménez saluda a los Pérez Pérez. Un entusiasmo. Dices que Pérez es el apellido más común en Nuevo México. Sí. Ahora mismo. Y el cuarto en Cataluña. Primero me parece que es López. ¿Y García? García, no, García. García es el primero en Cataluña. García. Pues Pérez creo que en Nuevo México y en Arizona. Sí. Es una cosa... O sea que vamos, que tiene unos apellidos con muchas nombres. Sí, sí, bueno, y además en Madrid está la casa del ratón Pérez también. La casa del ratoncito. La casa del ratoncito Pérez también. Bueno, ya verás ahora entre todas las ideas, toda esta creatividad que hemos visto en torno al fenómeno Ayuso, todo esto se va a traducir en una enorme cantidad de establecimientos, de tiendas, de proyectos, de maquetas y de construcciones. Pero no es casualidad que haya tres de los mejores hoteles del mundo que se vayan a abrir en Madrid en este mismo momento. No sé cómo adivinaron el resultado estos tíos. No, no, no. El dinero puede ser... Malvado. Pero no tonto. No, no tonto. Cuando se ponen, vamos, un hotel como el Four Seasons, aquí... Maravillosa esa zona ha quedado, sí, muy bonita. Es por algo. Es decir, es que ese hotel ahora mismo no tiene París. El nivel, los grandes de París ya están un poco viejunos también, son extraordinarios. Y así quitan el caparazón de la estación de sol, ese horror que han puesto. Bueno, eso sí, eso sí. Ya mejorará muchísimo. La estética duele. No, no, es que en Madrid tiene ese problema. No, porque en Madrid nunca... Igual que Barcelona se ha cuidado mucho... Mucho, como en Francia, como en las ciudades francesas. Pero Barcelona es todo un inmenso decorado, porque de alguna manera... Sí, Madrid es una ciudad. Y Madrid es una ciudad. Y tiene muchos centros. Está muy vivida. Sí, bueno, pero que quiten ese caparazón de sol. Pero esas cosas se deberían hacer. Cuidar mucho más. Hacemos una moción, esto se habla y tal. Además, ahora, como solo va a haber 10 consejeros, pues ya sabes con quién tienes que hablar. Porque cuando hay... Imagínate un consejo de ministros de 23, como tiene Falconetti. Si tú quieres preguntar por algo, no sabes a quién. Y encima la mitad son analfabetos. Bueno, veremos a ver qué consejeros. No están. Cuando llegas, no están. Bueno, es que te has visto que no caben en la mesa. O sea, la mesa del consejo de ministros está diseñada para 14. Máximo. Y hay 23. Y entonces, claro, siempre hay dos que están allí. Que falta que les pongan un silletín, como en los taxis de antaño, para poderse sentar. Bueno, ahora, por cierto, a lo mejor se reducen. Porque contaba en las últimas horas Infolibre que Yone Belarra se va a postular en la Asamblea Ciudadana como candidata a dirigir Podemos. ¿Podemos asistir a un enfrentamiento entre dos ministras del gobierno, entre Yone Belarra y Yolanda? Imposible, porque Yolanda no pertenece a Podemos. Bueno, pero Yolanda es la que ha sido señalada por el dedo. Yolanda puede... Ha sido señalada como candidata a la presidencia del gobierno. Sí, no, pero... Y también, ya dice, momento de nuevos liderazgos. Pero vamos a ver, la calidad fundamental de Yone Belarra es que era compañero de pupitre de la doña Irene Montero. ¿Qué ha pasado para que la portavoz y número dos del partido, Irene Montero, en seis meses de pronto no sea nada? Lo normal es que... Es una operación de prestigio por parte de Irene Montero. Trata de demostrar que hay alguien más corto que ella en el Consejo de Ministros. No siempre, no es fácil, ¿eh? No es fácil, no. Probablemente Yone... Estaba al nivel... Es como las guapas que llevan una amiga fea. Nivel Dina también, sí, sí. En fin, bueno, vamos a los oyentes. A ver, Rubén, ¿hoy por dónde van? Camarero, dos cañas y una de berberechos. Vamos con el tabernador, hoy con las tapas de Carmen Atún Calvo. Su empanada, aunque sea mental, mezclando cañas, berberechos y fascismo, ha dejado como una de huevos rotos a nuestros oyentes. Aunque el único que se ha quedado como berberecho al vapor es el pobre Ángel Gabilondo. El boquerón de la Moncloa está conservado en vinagre, pero agarrado al opuesto, cual percebe en la roca. Después de Pulciad, patatas bravas en nuestro tabernador. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos allá, Rubén. A ver, vamos en esta marisquería reunidas. Pues vamos con nuestro tabernador a comentar lo de los berberechos. O sea, que la misma Carmen Calvo, que se maravillaba pensando que había descubierto a la pólvora, porque decía que Wuhan, Terán, Madrid y Londres estaban en una línea recta y por eso les atacaba más el virus, en la que ahora tenía la clave de las elecciones. De verdad que esta gente no puede ser más tonta, ¿eh? Parece que a Carmen Calvo, Miss Rubén Internacional, no le gusta la campaña del PP, de cañas y berberechos. Al PSOE lo que le va más son las putas y la cocaína, debe ser. Me gusta mucho la frase del PSOE, de que el PSOE no está para berberechos, cervezas y ex. Claro, a ellos lo que le va son las gambas, el vino y las prostitutas. Con la voz que tiene, que parece que no ha roto un plato, hablando ahora del fascismo, confundiendo con los nazis, que si los bares, los berberechos, partida de sinvergüenzas y de inútiles analfabetos. Yo soy tabernario, ¿no? Pero voto a la izquierda. También soy fascista, que me lo aclaren. Me parece muy bien que el señor Jabilón nos agarre a su acta de diputado, puesto que el que ha perdido no ha sido el señor Sánchez, que con toda la solidaridad del mundo le quitó el protagonismo al principio y luego lo llevó como una marioneta. Así que que se aguante, señor Sánchez. Soy de Valencia, tengo una empresa, una familia con una niña y dos perros y busco un hueco en Madrid, porque aquí en Valencia estoy harto del del peludín. Muchas gracias. Enhorabuena, Madrid. Estaba leyendo Federico que, bueno, sabéis que Edmundo Val, él vive en una de las zonas también al noroeste de Madrid, en Arroyo Fresno, cerca de Monte Carmelo, por esa zona del Pardo, donde el porcentaje de votos de ciudadanos se quedó en el entorno del 7%, que ayer lo comentábamos, que en esas zonas donde se había votado, hubiera sido por esos barrios ciudadanos hubiese entrado en la asamblea, la participación rondó el 90%, en todos esos paus del norte, el 90% de participación en las elecciones. Y con pandemia, es que es eso. No, no, lo que contaba, que además todavía se emocionaba y con razón, ayer, la primera entrevista que da, después de ganar, Díaz Ayuso, dice, hombre, yo sobre todo, gente que después de las 8, con silla de ruedas, estaba esperando para votar. Era gente... La verdad es como estaba, en Marcelo Ursa, era en el colegio de mis padres, había gente... Bueno, yo ayudé a una persona, porque estaba con muletas, luego te atendían inmediatamente. Yo recuerdo, estuve en boté, además al lado del mismo de las Keti, que entró un poco después. Y había cola, no tanta como por la mañana, que a primera hora fue mucha gente, más rápido para luego hacer el avío y el puchero, que suele decirse. Pero enseguida, la gente mayor, o que tenía una muleta o tal, enseguida la cogía uno, lo llevaba por otro lado. Estaba muy bien organizado. Estaba perfectamente organizado. A votar por las colas que había. Bueno, hoy cuenta, hoy cuenta mi hijo David, en El Mundo, le tocó ser presidente de la mesa. Y entonces, que claro, decía la fiesta de la democracia, estaba ya la presidenta, celebrando su triunfo, y yo seguía contando votos de Ayuso. Porque es que era otro y otro. Claro, lo que sucede es que estaba al toque de queda, entonces no querían montar el... el espectáculo, digamos, y que les pillase el toque de queda. Pero lo curioso es que, y eso no se había contado antes, y muchos bulos, que no, que la extrema derecha idiota, siempre sirve a la extrema izquierda maligna, que correo, tal, el voto en correo, se cuenta en las mesas. Siempre, claro. Pero eso, eso, hubiera, anda que no, se han publicado vídeos y cosas. De hecho, llevan las valijas a primera hora, yo creo. y además que están, y además al terminar, todavía estaba muy desesperado, porque aún quería saber qué había pasado, iba siguiéndolo por la radio, por esta radio, naturalmente. Y el tío, tenía que llegar la policía, para llevar luego los resultados electorales, al juzgado, y que queden, con orden judicial, están protegidos, nada que ver, con las elecciones norteamericanas. Sí, bueno, afortunadamente. Y tiene que llevarlo con los interventores, ¿eh? Sí, 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 no tienen que ir allí, si está el presidente bien, si el presidente está mal, que siempre se marea, entonces tiene que ir un vocal, con la policía, al juzgado, para que quede depositado, etcétera. No, no, está bastante, está muy trabajado. Hombre, es que llevamos casi 45 años, ya perfeccionando la democracia, donde hay democracia. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues nos tenemos que ir despidiendo. Sí, sí, nos tenemos que ir despidiendo, Federico. Oye, Santi, mañana prepárame más cosas de estas de Carmen Calvo, y sobre todo de Rejón. Sí, 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 las tengo anotadas, o sea, yo puedo buscar alguna más, pero... Hay una sobre, que ya dice que lleva 30 años trabajando en la empresa privada, que tiene mucha gracia. Sí, 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 dice, llevo, yo trabajo en el ámbito privado, soy funcionaria, ese es buenísimo. Pero también fue buenísimo su bautismo literario, cuando le tocó, en 2004, unos días después de haber sido nombrada ministra de justicia, su primer acto fue la entrega del premio Cervantes, que se lo entregaron al poeta Gonzalo Rojas, y entonces ella demostró que es que no sabe manejar ni las frases hechas, porque dice, dijo, don Gonzalo Rojas ha sabido coger la vida como rábano por las hojas. Dice, no, hombre, el rábano que se coge por las hojas es el que te quedas con las hojas en la mano y el rábano sigue plantadito en tierra. Pero le rimaba, pero le rimaba con rojas. Pero le rimaba, eso sí. hojas, hojas rojas, hojas rojas. Oye, pero eso está muy bien, ella se esforzó, ¿eh? Yo la, yo es que la estoy viendo, porque parando el discurso, chupadme un poco el laoquía. Nosotros teníamos en la linterna una sección, acuérdate, en la linterna de la cultura, que era la sección, el titular Carmen Calvo, cuando era consejera de la Junta de la Nación. Castellana nos daba, porque además no paraba de hablar. Pero luego cuando estaba de ministra de cultura, yo me acuerdo en una comida, al que yo fui, que decía que el castellano, que estaba muy preocupada, porque el castellano estaba lleno de anglicanismos. Pues está lleno de anglicanismos. Anglicanismos, es verdad. De anglicanismos. Sí, señor, sí, sí. Yo lo que hice inmediatamente fue persignarme. No me pillaran en esta. Bueno, pues nada, quedáis convocados, porque esto continúa, y aquí también continuamos, porque hoy además tenemos un día con novedades y con la crónica rosa que está incandescente. Sí, está Isabel, la pobre, bueno, la pobre. Está conmovida. Hay que contar la verdad para seguir viviendo. Sí. La que le ha caído encima. Para seguir comiendo. Y sobre todo, para seguir cobrando. Comiendo. Ojo, ojo que Pablo Iglesias podía ser la paz padilla de repuesto en ese... Yo creo que tiene que ir a supervivientes y tirarse del edicot. No, no, tiene que ir a mujeres, hombres y viceversa. Ah, detronista. Detronista estaría muy bien. A ver quién... Que se haga un par de tatuajes. ¿En pasapalabra? ¿No lo veis en pasapalabra? No, en abracadabra. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Muy buenos días, Federico. A ver, ¿hay alguna última novedad? Algo que en el ámbito del conocimiento hayan producido pensadoras, pues como Carmen Calvo, Yonel Arra... Pues sí, sí. Sí. Te iba a decir yo que teníais la tertulia muy animada con las declaraciones de Carmen Calvo y yo tengo una más, la que acabé de hacer en Onda Cero. Vas a juzgar tú, Federico, pero yo creo que ha sido como un cúmulo de explicaciones imposibles que no hemos terminado de entender demasiado bien cuando ella ha querido defender que, bueno, que respeta el voto de los ciudadanos a los que ayer dejó a los pies de los caballos, aunque ya dijo ayer, como sabes, que el PSOE, claro, no puede bajar al barro de hacer una campaña hablando de cañas, de ex y de verberechos. Escucha y tú valoras. Los madrileños han votado lo que les ha parecido oportuno en libertad. En la misma libertad con la que votaron hace dos años. En la misma libertad en la que votamos hace cuatro años, seis años, ocho años. Lo que yo trataba de decir es que había sido una campaña en la que no se podía prácticamente introducir lo que una campaña de verdad aporta. Entrar al fondo de los asuntos. Que si la gente tiene ganas de salir, que todos tenemos ganas de salir, de viajar, de ver a nuestra familia y le colocas la palabra libertad, es fácil de colocar, es fácil de comprar, pero también tiene una parte absolutamente irreal y completamente inentendible. Es que no éramos libres hace 20 días, es que vamos a ser dentro de 20 días más libres porque la señora Ayuso tiene más escaños. No sé si tú lo entiendes, Federico. Yo lo entiendo perfectamente. Es tonta hasta almorzar y después todo el día. Pero si el lema le parece muy sencillo que lo hubiera escogido el Partido Socialista para la Babilonia. O sea, a ver si va a resultar que tampoco conoce a Gabilondo. Fíjate que es difícil porque se lo tuvo que leer Gabilondo. Sí, sí. Eso me quedan dos días para ganar. Bueno, hay otro momento que se nos ha olvidado señalar cuando... Tú recuerdas, Noelia, hay que buscarlo, que hay un momento en que para elogiar a Gabilondo lo compara con Biden. Célebre por sus lapsus. Eso Sánchez. Sánchez, Sánchez. O sea, pero el propio Sánchez. Este, nuestro Biden. O sea, para allá. Madre mía. Y alguna cosa más así de orden estratosférico. Pues hablabais también en la tertulia, Federico, de Juan Marín. Atentos al mensaje que le ha lanzado a Pablo Casado. En este caso ha sido en Radio Nacional. Se está pensando en trasladar los resultados de Madrid a unos resultados nacionales que creo que se equivoca. Como le decía, España es un poquitín más grande que la Comunidad de Madrid. Parece que cuando en Cataluña el resultado no le acompañó hace apenas dos meses y no pensaba de la misma forma. Y bueno, la política evidentemente tiene estos picos de sierra. El que no sabe gestionarlo pues al final pues termina mal. Yo creo que en ese sentido aquí no hay ninguna presencia. asegura que el adelanto electoral no está ni en su agenda ni en la de Moreno Bonilla que asegura que mantienen ese compromiso de acabar con la legislatura hasta el final. Picos de sierra que hay que escalar. No sabía yo que la gente escalaba un pico y se iba a otro y a otro y a otro y seguía escalando. Yo creía que con uno bastaba, ¿no? Subías y bajabas. Sí, bueno, luego puedes. Cuando picos de sierra te pueden cortar la cabeza, ¿eh? Este... Pero es llamativo, ¿no? La salida de Madrid. Yo lo oigo y me empieza a gavilondear ya, ¿eh? Además, si lo escuchas, Federico estaba como muy seguro. O sea, como... Ha sido como muy contundente, como un cuidado casado. No, no, no. Qué va, al contrario. Yo es que ya lo voy conociendo. Me costó mucho entrevistarlo. ¿Te acuerdas? Que estuve dos años esquivando la entrevista. Pero ya cuando la entrevista... Este es un agrada ahora. Y cuando se pone así es porque está inquieto. Hombre, ha concedido yo creo que tres entrevistas en las últimas 24 horas. Sí, para asegurar que él no es como Inés. Pero sobre todo es que la señora de Herbías del Lobo, contratado por Teodoro, era su rival. Fue su rival en las primarias de Ciudadanos. Se llevan a matar. Entonces, ahí... Ahí es donde está la escisión de Ciudadanos que no la quieren ver. Imagínate que la señora de Marín es como Marín. Tranquila y tal. Pero claro, al anochecer, ahora que viene el buen tiempo dirá, oye, ¿y tú no crees que esta no quiere hacerla? No, claro, claro. Herbía, pues ya sabes cómo es. Ella es insoportable. Y no hay de fiar. Pues yo no sé esto de la elección y tal. No sé yo... A lo mejor... No, si no digo que no. No digo que no. Yo creo que ella está ahora... Hacemos una tizana. Acaban de ser papás, Herbías y su señora. No, no, si esos tienen más futuro que estos. Pero vamos, yo soy Marín, me pongo en la grupa, como diría el abuelo Iglesias, en la grupa picuda, que es la primera grupa no redonda de la historia, es la del abuelo de Iglesias, me pongo en la grupa de Moreno y vemos, vamos a elecciones, pero corriendo. Por cierto, Federico, un dato que me acaban de pasar los compañeros informativos de última hora porque acabamos de conocer que el CIS va a entregar hoy una nueva encuesta, en este caso dice Tezanos, para analizar e identificar con mayor cercanía las principales tendencias y datos de la realidad sociopolítica y electoral, dado el alto número de personas que toman sus decisiones de voto durante la campaña y sus últimos días. Es un barómetro que va a realizar en relación a lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Será un fenómetro porque vamos... Pero este es el realizado, el que realizó el lunes, ¿no? Yo creo que este majadero que depende de Carmen Calvo... A la una de la tarde pone que lo vamos a conocer. Hay que procesarlo por malversación de fondos públicos. Pues si es eso, puñetero a la de Vox. Vox ha anunciado que lo va a llevar a los tribunales. No, no, pero bueno, pues me alegro porque además los de Vox lo hacen y además se pone Macarena a Olón a hacerlo y lo tritura, ¿eh? Y espera ahora que no tiene aforamiento tampoco en la Asamblea de Madrid para Blenín. No, claro. Ahí lo esperamos algunos. En fin, pues muchas gracias, Noelia. A vosotros. Vamos a ver, Isabel González. Buenos días, Federico. Pues esto de contar la verdad para seguir viva va a cambiar de convertirse ya en un meme. Ya es... Comprar la verdad para seguir... Bueno, en fin, el caso es que ayer tuvimos el capítulo 9, ayer por la noche, por supuesto, la murga diaria o semanal sobre los negacionistas, los que no están con nosotros, es que no están contra nosotros, simplemente es que no queremos que estén. 25,4 de audiencia, hay que decir que una cifra... Pero vamos bajando. Vamos bajando, pero es que voy a serte honesta, el capítulo 9, el de ayer, fue un auténtico aburrimiento y casi a ratos una tortura porque fue una continua lectura de informes judiciales, de informes de la Fiscalía del Menor, de informes de psicólogos, entonces llega un momento en que ya es que te haces un lío, cada uno dice una cosa, lee lo que les interesa porque obviamente está hecho por una parte interesada. Y porque están muy preocupados por las demandas que llegarán. Ahora te leo una información además que me manda Beatriz Cortázar de una sentencia en juzgado de Navarra donde ha sido condenado un padre por publicar en Facebook informes judiciales y médicos de su familia, de su mujer y de sus hijos. Y tiene lógica. Claro, efectivamente, ya existe un precedente y aquí estamos viéndolo constantemente porque todos los días en capítulos venideros y pasados se están comportando de esa manera, están todo el rato subrayando cómo era la niña, qué palabras decía, cómo es el niño. Bueno, la niña a la que no dejan hablar. Ayer vimos además al informe sobre el chico que, bueno, pues nos explican más o menos de un niño de cuya vida o de cuya psicología no sabíamos nada, pues ya nos empiezan a decir que es un niño con una serie de afectaciones cerebrales. En fin. Bueno, pero no es lleva siete años sin felicitarle el cumpleaños. Y lo estamos conociendo, ya digo, gracias a Telecinco. Pero es que hay algo, bueno, hay una conclusión, yo luego te digo la frase que yo extraigo, ya sabes que todos los días a mí me gusta extraer una, yo creo que ella se ha ya directamente retratado, ella dice que no va a reconciliarse con su hija hasta que ese ser, es decir, Antonio David Flores, desaparezca de su vida. Y entonces, claro, ¿cuándo va a desaparecer Antonio David Flores de la vida de la niña? Pues solo se me ocurren dos motivos, pero en fin, hay algo bonito y es que Jesulín se ha reunido con sus dos hijas, con las dos, con Julita, bueno, Julita, joder que Julita, doña Julia ya, y Andreita con las dos, efectivamente. Yo creo que necesita a Andreita para sujetar a Jules. Es bonito esto, ¿no? Yo me reconcilio... Además decían que no se llevan bien, ¿no? No, ellas se llevan bien, lo dijo una vez. No, digo el padre con Jules, ¿no? No, no, que va, no, yo creo que no. Lo que pasa es que es verdad que son dos padres, Campanario y Jesulín, preocupados pues por el Instagram de su hija, pero vamos, a mí me representan, yo no voy a decir que no esté preocupada también por el Instagram de los míos. sin ánimo de polémica, ¿verdad? Que Jesulín siempre se ha partado muy mal con sus hijas, vamos, con su hija, con Andrea, muy mal. No, pero mira, ayer era Belén en la que lo dijo, dijo, yo he hablado mucho y he criticado, dice, pero ahora voy a decir la verdad, dice, ha venido a Madrid y ha preguntado por ella y se ha reunido con ella. Nunca es tarde, por eso como, ¿por qué no prende Rocito? Yo creo que es que quiere que Andrea lleve por el buen camino a la pequeña, que ve que se desbraba a una velocidad. Pero sí, a mí es que esto, hoy estoy, hoy estoy un poquito... ¿Estás navideña? Sí, como me ha traído los contos más cuesta, me he puesto navideña, Federico. O sea, encima confiesan aquí, confiesan el cohecho, la prevalicación, es porque pidieron una victoria aplastante a los reyes y yo digo, bueno, pues para que... Ya no lo prometió. Ah, vale, no, pero es verdad que él es mi consentido y que lo sepa todo el mundo, como dice la canción. Sí, sí. En fin, bueno, pues todo esto ahora, la crónica rosa que viene en Alaska y Danica Arande, Federico, que ayer, por supuesto, se acostaron a las tantas viendo el reality, bueno, el reality no, no lo digamos, el documental. ¿Pero cómo que documental? Si todos los documentos son apócrifos. El docudrama. Si están sin contrastar ninguno, pero si sacaron un documento que es de risa, rechazado por los jueces porque no tiene valor. Hay una frase en el chat que tenemos los de la crónica rosa que ayer se produjo varias veces. Han mencionado a no sé quién, es que me he dormido, es que ayer fue muy rollo. Claro. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. Chau. Chau. ¡Gracias!